Bueno, ya estamos aquí de regreso con todos ustedes, y bueno, se han de acordar de aquel famoso terrorista Osama Bin Laden, acusado de perpetrar el atentado contra las Torres Gemelas allá a inicios de este siglo. Bueno, pues acá hay una nueva versión del asesinato de Osama Bin Laden. Un miembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos ha revelado una nueva versión del asesinato de Osama Bin Laden, que difiere notablemente de la anterior y que apunta a que el líder de Al Qaeda murió de un balazo en la cabeza y fue rematado en el suelo. Un miembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos ha declarado a la CNN bajo condición de anonimato que la escalofriante historia del asesinato del exterrorista número uno Osama Bin Laden, difundida por la revista Square, es falsa. La verdadera historia era mucho menos heroica, dijo. En su edición de febrero, la revista recogía el testimonio de El Tirador, como denominó la revista al ejecutor del líder de Al Qaeda, sin dar su nombre, que describía con detalle cómo se enfrentó cara a cara con el terrorista en su dormitorio de Abotabad, en Pakistán, el 2 de mayo del 2011. El tirador explicaba que cuando se topó con Bin Laden, vio que tenía un rifle a su alcance y que cuando el terrorista intentó moverse hacia el arma, le disparó varias veces en la frente. El aspecto de su frente era horrible, tenía hueco en forma de B, relató. Este mismo Navi Seal revelaba en la revista que se había quedado sin pensión, cobertura médica o garantías de seguridad para él y su familia. Sin embargo, un miembro anónimo de los Navi Seal ha dado a la CNN su versión de los hechos, que se contradice con la del tirador, y según la cual Bin Laden no tenía a la vista ningún arma que hubiera podido usar. Según esta fuente, tres miembros del Navi Seal penetraron en el dormitorio de Bin Laden en Abotabad, y uno de ellos disparó contra el terrorista en cuanto lo vio asomar. Minutos después, otros dos comandos irrumpieron en la habitación, y al verle herido de muerte en el suelo, lo remataron con disparos en el pecho. Otro argumento de la fuente anónima es que todos los Navi Seal tenían orden de no dispararle a la cara a Bin Laden, para no dificultar su identificación. Según él, el verdadero ejecutor de Bin Laden no revelará su identidad durante mucho tiempo, no solo por razones de seguridad, sino también por compañerismo. ¿Por qué? Explica, en cualquier caso, el líder terrorista fue eliminado gracias a las fuerzas comunes de todos los Navi Seal. Pues bueno, siguen hablando y diciendo que no fue así, que lo mataron de otro modo. Muchos otros dicen que no está muerto. Sigue esta controversia contra este personaje que ya va a pasar a la historia mundial, tras haber sido acusado de perpetrar los atentados allá en Nueva York contra las Torres Gemelas. Que hasta el momento, pues no hay indicios claros que realmente hayan sido los aviones quienes hayan tumbado en su totalidad estas dos estructuras. Muchos especialistas coinciden en que la caída de las torres se debió más a otro tipo de circunstancias que al impacto o a la explosión del combustible de estos pájaros de acero que se estrellaron en estas torres gemelas. Aún así, haya sido o no haya sido Bin Laden, creo que aquí lo importante es recordar que lo que pasó en las Torres Gemelas aún no se ha aclarado del todo. Hay muchas dudas sobre su desplome. Un desplome que le costó la vida a muchísimas personas inocentes. Otras, tal vez otras no tanto, tal vez otras tenían deudas que pagarle a la gente, pero muchas otras, gentes sencillas, gentes humildes, turistas mismos, que estaban en el lugar y en la hora equivocada, murieron por cuestiones que aún no quedan claras. Que se hayan caído dos torres con todas las medidas de seguridad necesarias para construir rascacielos, nada más por el impacto de un avión que de instancia pegó en las partes altas sin dañar los cimientos. de estas torres, y las torres cayeron como por un derrumbe programado. Véanos con otra nota. Locatorios del Mercado de la Merced se enfrentan con granaderos en el Zócalo. Hay dos detenidos. Locatorios del Mercado de la Merced se enfrentaron con elementos del agrupamiento de granaderos, ya que impidieron el paso de un camión que transportaba frutas y legumbres con destino al Zócalo capitalino. El enfrentamiento ocurrió en la avenida 20 de noviembre, donde al menos cinco comerciantes resultaron con golpes leves, y dos más fueron detenidos para luego ser llevados ante el agente del Ministerio Público, luego de no obtener respuesta de apoyo en la reconstrucción del mercado siniestrado por parte de las autoridades capitalinas y de la delegación Venustiano Carranza. Los locatorios arribaron a ese lugar para manifestarse. El bolsero de los locatarios afectados, Edgar Mendieta, señaló que en un mes del percance que arrasó con más del 70% del mercado, ninguna autoridad ha prestado la atención necesaria que requieren. Comentó que las pláticas con las autoridades de poco han servido, ya que el único argumento que esgrimen es que no cuentan con presupuesto para reconstruir el mercado. Agregó que las ventas de los comerciantes de la nave mayor han caído hasta el 80%, por lo que dijo que en caso de persistir la falta de disposición de las autoridades, se instalarán en el Zócalo Capitalino para vender sus productos. ¡Qué bonito! No hay presupuesto para arreglar un mercado, pero sí hay presupuesto para sacar leyes que impidan a la gente manifestarse. ¡Qué bonito, señor Mancera! ¡Va muy bien en su gobierno! ¡Va muy bien! ¡En serio! ¡Siga así! ¿Dónde quedó sus promesas de campaña que iba a trabajar para la gente, señor Mancera? Usted llegó a la jefatura de gobierno por elección popular. No como el retrasado mental de Peña Nieto. Por lo tanto, usted debe estar más comprometido con la sociedad y no con la bola de ojetes que están arriba de usted. Usted tiene que responderle a esta ciudad que votó por usted, señor Mancera. Y estos locatarios le exigen que les den respuesta para la reconstrucción del mercado de la Merced. Un punto importante de la Ciudad de México donde mucha gente va a comprar precisamente por lo económico que sale los alimentos ahí. Déjese de andar con chingadera, señor Mancera. Deje de andar persiguiendo a gente que protesta. ¡Dale soluciones a la gente que protesta! Y no ande haciendo pendejadas. ¿Por qué el señor de México no votó para tener a un jefe de gobierno pendejo pelele marioneta del sistema fájese los pantalones, señor Mancera y haga su trabajo en pro de la ciudadanía? No del pendejo de Peña Nieto. Vamos a un corte y ahorita regresamos.